Y hablemos de nuestra selección de Panamá que ya está pronto a sus compromisos y a su debut de Liga de Naciones en su tercer día de entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Thomas Christian se pudo ver a la selección al completo de lo que fue el entrenamiento en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en donde el último en llegar fue César Yanis procedente de Europa y se incorporó automáticamente al llamado del seleccionador Thomas Christian ya la selección entonces se espera para ese debut ante la selección de Costa Rica para este jueves 2 a las 6 y 30 en el Rommel Fernández Escuchemos también declaraciones del jugador Ismael Díaz que atendió a los medios de comunicación Bueno tú lo has dicho, estamos comenzando de nuevo y creo que el momento es ahora los jugadores están conscientes de que el proceso que se viene va a ser muy importante porque queremos conseguir esa misión que es llegar al próximo millar un objetivo que nos alcanzó esta vez entonces comenzamos de ahí a trabajar a dar lo mejor de nosotros y sabemos que esto es el tiempo nosotros lo vamos a tomar de la mejor manera todos los partidos que juega Panamá lo jugamos en serio y sé que los jugadores que vendrán de Costa Rica también lo harán entonces todos partidos de selección para mí es difícil lo veo desde el punto de vista entonces vamos a salir controlados ¡Gracias! ¡Gracias!